Santo Evangelio de hoy, martes 8 de marzo de 2022 Lectura del Libro de Isaías Esto dice el Señor ¿Cómo bajan la lluvia y la nieve desde el cielo Y no vuelven allá, sino después De empapar la tierra, de fecundarla Y hacerla germinar Para que dé semilla al sembrador Y pan al que come Así será mi palabra que sale de mi boca No volverá a mí vacía Sino que cumplirá mi deseo Y llevará a cabo mi encargo Esto es Palabra de Dios El Señor Libra sus angustias a los justos Proclamad conmigo La grandeza del Señor Ensalcemos juntos su nombre Yo consulté al Señor Y me respondió Me libró de todas mis ansias El Señor Libra de sus angustias a los justos Contempladlo Y quedaréis radiantes Vuestro rostro No se avergonzará El afligido Invocó al Señor Él lo escuchó Y lo salvó De sus angustias El Señor Libra de sus angustias a los justos Los ojos del Señor Miran a los justos Sus oídos Escuchan sus gritos Pero el Señor Se enfrenta con los malhechores Para borrar de la tierra Su memoria El Señor Libra de sus angustias a los justos Cuando uno grita El Señor lo escucha Y lo libra de sus angustias El Señor Está cerca de los atribulados Salva a los abatidos El Señor Libra de sus angustias a los justos Lectura del Santo Evangelio Según San Mateo En aquel tiempo Dijo Jesús A sus discípulos Cuando recéis No uséis muchas palabras Como los gentiles Que se imaginan Que por hablar mucho Les harán caso No seáis como ellos Pues vuestro Padre Sabe lo que os hace falta Antes de que lo pidáis Vosotros Orad así Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Porque si perdonáis a los hombres Sus ofensas También nos perdonará Vuestro Padre Celestial Pero si no perdonáis a los hombres Tampoco vuestro Padre Perdonará vuestras ofensas Esto es Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús ¡Gracias! 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 ¡Gracias!